Los mejores eventos de Panamá en Spotlight. La Organización de Asociaciones y Empresas de Telecomunicaciones para Latinoamérica celebró su congreso número 26. Y en el marco de esta TEPAL 2016, Gable Onda presentó nuevos productos para sus clientes. Hemos hecho grandes anuncios, nuevos canales, hicimos una prueba de velocidad de mil megas, o sea algo en realidad nunca antes visto. Para las residencias y también estamos presentando nuestra plataforma de Cable Onda Go, de canales online, para que otros cableoperadores vean lo que aquí en Panamá estamos haciendo. Es un intercambio importante de mejores prácticas, es un intercambio de cosas que están ocurriendo en otros países, de la televisión sobre el internet, la televisión sobre el cable, o sea un montón de cosas, un intercambio muy positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!